¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, compañeros! Yo soy mi niña de niño León, de la lista 2. Hoy vamos a la lista de la cena, la 2, la pita. Vamos allá, mi mamá y yo, Ana. ¡Buenos días! Como dijo mi niña Miriam, hoy vamos a realizar la actividad de la Casa Abierta Virtual de Educación Cultural y Artística. Y va a trabajar las técnicas grafoplásticas. A ver, Miriam, ¿qué valor escogiste para realizar esta actividad? ¿Qué valor? El valor es la actividad. Muy bien, el valor de la amistad. ¿Y qué técnicas vas a utilizar? Voy a actualizar el lado esplastinima y 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 el lado esplastinima. Muy bien, mi niña. Ahora, ¿qué materiales vamos a utilizar? Voy a actualizar plastilina. Voy a actualizar doma. Voy a actualizar cépada. Voy a actualizar disel. Y por último, el dibujo con el valor de la amistad. Muy bien. No, mamita. A ver, Miriam, ¿con qué técnica vamos a empezar? Vamos a empezar con la plastilina. Muy bien. Con la técnica de la plastilina. ¿Y qué vas a hacer ahora? En este momento vas a...? A coger goma. Goma. ¿Y qué vas a poner? ¿Dónde vas a poner la goma? Vamos a poner ahí. ¿En las nubes? Sí, en las nubes. ¿Y qué color son las nubes? Son de color blanco. Muy bien. Entonces, coloca la goma en las nubes. Bien. Acuérdate que no debes de salirte de la línea. Fija adentro. Vamos. Vamos a poner en las nubes. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy has recordado el valor de la amistad, ¿verdad? Sí. Tu mejor amigo me da la jitera de su vida. Muy bien. Esa es mi pasión. Gracias.